¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo hablamos de lo que más nos gusta, del Tour de Francia ¡Empezamos! Ya está aquí, ya la tenemos entre nosotros la carrera más importante del mundo la carrera que todos esperamos ya está el mes de julio con ese Tour de Francia que además en esta ocasión va a ser un poquito más especial para toda la afición española y para toda la parroquia del ciclismo español porque vamos a disfrutar de la carrera de casa dos días íntegramente en el País Vasco y luego la tercera etapa también va a salir de el País Vasco un recorrido del Tour de Francia que es muy atractivo que es muy atractivo que ahora lo vamos a ver con detenimiento y luego os doy mi valoración global mi nota a este recorrido empezamos con la primera etapa primera jornada salida y llegada en Bilbao 183 kilómetros una jornada absolutamente rompe piernas una jornada que trae muchas cosas encerradas pero que sobre todo esa parte final con esa ascensión a Morga de cuarta categoría 3,8 kilómetros al 4,9% luego el paso por el vivero también 4 kilómetros al 7% y luego ese paso por PIC que será antes de un rapidísimo descenso camino de Bilbao que no va a otorgar segundos de bonificación finalmente porque el Tour quiere que quien gane la etapa sea el Mayotte Amarillo pero sí va a ser una jornada que va a marcar un primer líder del Tour de Francia que no va a ser un sprinter por supuesto y que creo que puede hacer daño y que puede dejar a hombres de la general adelante creo que desde el primer día vamos a poder tener una general más o menos más o menos con la gente importante delante vamos a ver también el papel de los nuestros segunda etapa una de las más largas del Tour de Francia 210 kilómetros salimos desde Vitoria en este caso llegamos a San Sebastián en una jornada muy parecida a la del día anterior es verdad que es un poquito más suave pero una jornada muy parecida y en este caso el juez de la carrera va a ser Jais Kivel 3,7 kilómetros al 7% en lo que va a ser bueno, viene precedido antes de también 3 kilómetros al 5% que se encadena hay un pequeño descanso y luego se vuelven a encadenar esos 3,7 kilómetros haciendo un puerto de 7 kilómetros en total jornada ya digo muy importante jornada también importante yo creo que para la general no va a ser decisiva por supuesto pero creo que podemos tener a gente de la general delante lo que va a ser una digamos mini clásica de San Sebastián o lo que va a ser una clásica de San Sebastián por sobre todo la parte final así que esa ascensión que va a marcar mucho y que vamos a ver un final de etapa rapidísimo camino de San Sebastián y completamos en Amor Evieta la salida del Tour de Francia desde España en este caso ya sí con una jornada un poquito más sencilla tercera etapa 194 kilómetros con salida como he dicho desde Amor Evieta con un puerto nada más empezar que puede decidir la fuga y final en Bayona una jornada que se puede decidir la fuga en ese primer puerto que puede haber una gran pelea porque si se pone dura la jornada creo que los sprinters no van a llegar porque tiene un poquito de dureza sobre todo ese puerto de tercera categoría hacia la mitad de la etapa y esa dureza puede eliminar algunos de los sprinters así que vamos a ver porque puede ser otra jornada o primera jornada clara para una fuga de ahí nos vamos a ir ahora ya sí a días un poquito más tranquilos días un poquito más sencillos días para los hombres de la general cuarta etapa 181 kilómetros una jornada que sobre el perfil es rompe piernas sí que tiene subidas y bajadas sí pero que bueno pues en principio y dadas las poquitas oportunidades que van a tener los sprinters en este Tour de Francia en principio debería ser una jornada para los sprinters porque ya digo van a tener muy poquitas jornadas quinta etapa final en Larun salimos de Poe 163 kilómetros tendremos el Col de Sudet hacia la mitad de la jornada 15 kilómetros al 7% y luego sobre todo Marie Blanquet esa ascensión de 7,8 kilómetros al 8,4% y sobre todo los últimos 5 kilómetros con pendientes de dos dígitos por encima del 10% se corona es verdad a poco menos de 20 kilómetros de meta el rápido descenso y un trámite de llano así que jornada donde vamos a ver qué actitud llevan los hombres de la general sí que es una jornada un poquito que pueden entrar sí pero que también puede haber paso para una fuga y que los hombres de la general en esta quinta jornada decidan dar un paso un paso al lado sobre todo viendo lo que viene por delante sexta etapa sexta jornada 145 kilómetros de esas etapas de las que a mí me gustan etapa corta pero matadora 145 kilómetros como he dicho empezaremos con un puerto de tercera categoría en el kilómetro 30 pero luego poco a poco vamos entrando en harina tendremos el col de aspen 12 kilómetros al 6,6% descenso ascenderemos el tour malet por cierto el tour malet que este año se va a ascender en tour masculino en tour femenino y en vuelta a España ascenderemos el tour malet 17 kilómetros al 7,4% larguísimo descenso y finalizamos en cautar 16 kilómetros al 5,3% jornada que me gusta mucho no es muy larga 145 kilómetros y con 3 puertos encadenados 3 puertos largos 3 puertos para hacer daño así que creo que aquí sí que ya habremos vivido alguna batalla antes pero creo que va a ser o que puede ser un día importante de cara a la pelea por la clasificación general así que nos apuntamos esta sexta etapa nos vamos a la séptima jornada otra oportunidad para los sprints 169 kilómetros jornada más tranquila tan solo un puerto de cuarta categoría final en Bordeaux lo voy a decir en francés prefiero decirlo en español en Bordeaux como digo una de las oportunidades junto a París más claras para los sprints así que no pueden desaprovecharla nos vamos con la octava etapa octava jornada 200 kilómetros otra de las jornadas largas final en Limoges jornada para los sprinters si ejercen un control el pelotón puede ser jornada para los sprinters pero también es una jornada para hombres de segunda fila porque tenemos un final con dos puertos de cuarta categoría donde se puede romper la carrera no son excesivamente duros pero sí se puede romper así que esta octava jornada del Tour de Francia nos va a dejar una doble pelea vamos a ver hasta dónde son capaces o hasta dónde pueden controlar o hasta dónde quieren controlar los equipos de los sprinters y vamos a ver si alguien que seguro que sí enciende la mecha y se prenden los petardos por ser líricos y nos vamos a la novena jornada por cierto llegamos al puy de dom os voy a dejar por aquí un vídeo que hicimos en su momento cuando se anunció el recorrido del Tour de Francia sobre el regreso a esta cima mítica de la carrera novena jornada antes del primer día de descanso 182 kilómetros ya dicho final en el puy de dom tendremos varios puertos dos de cuarta categoría y otro de tercera sí anteriormente pero bueno el recorrido para llegar a esta etapa a esta cima no es muy geográficamente accidentado digamos no hay grandes puertos así que es verdad que tenemos una jornada monopuerto prácticamente hay desnivel sí pero hasta llegar a ese puy de dom será prácticamente monopuerto pero ojo porque tendremos 12,6 kilómetros de puerto al 7% y con rampas por encima del 10 y del 11% así que ojo porque va a ser una ascensión que no se hacía ya digo desde hace tiempo en el Tour de Francia que siempre que ha venido a la carrera aquí nos ha dejado espectáculo y que en esta ocasión volverá a dejarnos espectáculo mucha expectación de lo que pueda pasar en esta novena jornada antes del primer día de descanso antes de la primera jornada para bueno pues descansar un poco de estos primeros nueve días frenéticos en los que hemos contado dos etapas para el sprint ya está y el resto con 3-4 oportunidades claras de mínimo de batalla entre los hombres de la general décima jornada décima etapa 167 kilómetros yo es una de las etapas que veo claramente para una fuga porque tenemos cuatro puertos de tercera categoría uno más de segunda sobre todo destaca quizás el último puerto 6 kilómetros al 5,5% y un largo rapidísimo descenso de más de 20 kilómetros camino de la línea de meta es una jornada que veo claramente para la fuga ¿por qué? porque venimos después de un día de descanso porque no tiene un perfil claramente para que se peleen los hombres de la general y porque no es día de sprint lógicamente así que uno de los días más claros y donde más se va a pelear la fuga seguro porque además el inicio empieza con un puerto de tercera categoría luego hay otro puerto que son 8 kilómetros lo que puntúa pero es largo es un poquito más largo la extensión sin apenas descanso así que creo que va a ser un día muy peleado por la fuga mucha gente tendrá ganas de hacerlo bien así que día décima etapa día clave para la fuga un décima jornada un décima jornada etapa número 11 final en Moloens 179 kilómetros y ojo es otro día de los que tengo dudas es otra de las pocas oportunidades que van a tener los sprinters sí pero es que no es una oportunidad tan clara para ellos porque si pensamos esta etapa como sprinter habrá equipos que quieran hacer daño y en la primera parte de la jornada se puede hacer daño porque hay dos puertos encadenados además dos puertos que están pues se van a poner la cima o la pancarta o va a puntuar el puerto pero se va a seguir subiendo que son más largos en realidad de lo que marca el perfil y luego tampoco hay un descanso claro tampoco hay un tramo lleno para recuperar puede ser para sprinters sí pero puede ser que alguno se quede fuera de juego un décima etapa otra etapa con miga otra jornada con mucha miga parece que este tour de Francia han tomado un poco ejemplo de lo que hace la vuelta a España porque la verdad hay muy pocas oportunidades para los sprinters décimo segunda jornada 179 kilómetros llegamos a no sé decirlo bueno se le dice el francés por aquí que diga como se llama esta etapa dos partes bien diferenciadas este final de etapa dos partes bien diferenciadas la primera parte con dos puertos de tercera categoría luego hay otra pequeña cuota no puntuable y en la segunda parte de la etapa aquí sí encadenamos tercera categoría cash de fraud 5 kilómetros al 6% luego encadenamos otro segunda categoría 5 kilómetros también al 6% la verdad es que no sé por qué punto tan diferente pero bueno uno de segunda y otro de tercera siendo muy parecidos y luego aquí sí que es lo importante 5 kilómetros al 7,7% y reparte bonificaciones ojo a este puerto porque si los hombres de la general no llegan con una fuga por delante si llegan el pelotón aquí se van a repartir bonificaciones y luego será un descenso más o menos largo y más o menos rápido camino de la línea de meta así que el interés de esta etapa es ver si reparte bonificaciones el interés de esta etapa también va a estar en ver qué fuga se hace con cuánta calidad y con cuántas ganas de que el pelotón les deje de tirar es verdad que hay esa bonificación pero también creo también es verdad que creo que los hombres de la general no se van a emplear a fondo digamos porque al día siguiente en la siguiente etapa 136 kilómetros tendremos una de las grandes finales en alto el Gran Colombier es verdad que tenemos una jornada prácticamente monopuerto porque tendremos ese Gran Colombier anteriormente tendremos otra ascensión que no puntúa marca el sprint pero no puntúa pero bueno no se va a hacer daño en esos 8 kilómetros al 4,7% hasta que se lleva al sprint no se va a hacer daño o no se van a producir ataques si se puede hacer daño si alguien quiere poner ritmo y ya digo final en el Gran Colombier 17 kilómetros casi 18 al 7% de pendiente media así que una de las grandes jornadas de montaña de este Tour de Francia y que se va a encadenar viene un encadenado ya importante decimocuarta etapa 152 kilómetros camino de Morcín en una jornada de 150 kilómetros pero sin descanso sin apenas descanso empezaremos subiendo un puerto de tercera categoría descenso subimos un puerto de primera categoría descenso volvemos a subir un puerto de primera categoría descenso subimos una cota que no puntúa pero sí marca el sprint intermedio descenso subimos Ramaz con 14 kilómetros así es como 9% descenso un pequeño tramo de llano y subimos Yus Plan 11,7 kilómetros al 8,5% de pendiente media y a partir de ahí será un rapidísimo descenso camino de la línea de meta así que jornada para los hombres de la general esta sí por supuesto jornada para los hombres de la general jornada importante y jornada que va a marcar diferencias seguro seguro si no es hacia arriba es hacia abajo pero aquí se van a marcar diferencias y ponemos punto y final a la segunda semana de este Tour de Francia 2023 antes del segundo y último día de descanso con la jornada número 15 con ese tridente digamos de montaña con ese encadenado 180 kilómetros en otra jornada sin apenas descanso la primera parte de la etapa es verdad que es un poquito más sencilla pero sin apenas descanso puerto de primera categoría y luego Croix de Fri de Fri lo diré bien primera categoría 11,4 kilómetros es el puerto al 7% pero es que se va a empezar a subir se corona en el 125 y se va a empezar a subir en el kilómetro 100 aproximadamente hay un pequeño descanso pero prácticamente 25 kilómetros de ascensión continuada a partir de ahí se sube tercera categoría es un pequeñito puerto de pequeño descenso y un pequeño puerto de 4 kilómetros a partir de ahí descanso llegamos a Meguev un poquito más más llevadero y el final en el Mont Blanc en esos 7 kilómetros al 7% así que cerramos la segunda semana con otra jornada para los sprinters con otra jornada para que se den batalla perdón para los sprinters no para los hombres de la general para que se den batalla y para que bueno pues nos dejen la segunda gran pelea la pelea en esta segunda semana del Tour de Francia descanso y nos vamos a la decimosexta etapa nos vamos a la única crono medio crono escalada 22 kilómetros al salir bueno poquito antes de llegar al primer tiempo intermedio se corona un primer repetso de un kilómetro al 8,5% luego zona muy rápida de descenso tramo llano y ese puerto de segunda categoría 2,8 kilómetros al 8,5% y luego se sigue subiendo camino de la línea de meta única crono de este Tour de Francia crono que además ya os lo estamos diciendo que no es una crono sencilla que es una media crono escalada así que jornada que va a marcar diferencias y jornada que para mí lo más importante es que viene después del segundo día de descanso a alguien sobre todo una crono tan dura en su parte final alguien le puede pasar factura nos vamos ahora decimos esta decimos séptima etapa 166 kilómetros otra jornada de las que me gustan sin descanso sin descanso empezamos coronando un puerto de primera categoría en el kilómetro 28 a partir de ahí descenso camino del comet de Roselén 20 kilómetros prácticamente al 6% de pendiente media larguísimo descenso empezamos a descender en el kilómetro 66 y tenemos 40 kilómetros prácticamente de descenso 35 o 40 kilómetros prácticamente ya digo subiremos Longlefoy como se pronuncie 6,7 kilómetros al 7,5% luego seguimos subiendo un poquito más 5 kilómetros antes ya del descenso y antes de empezar a afrontar Courchevel la cima más alta del Tour de Francia Col de la Lodge con un total de 28 kilómetros al 6% de pendiente media con rampas del 10 y del 11% así que y luego no terminamos arriba rapidísimo descenso camino de la línea de meta así que como os dije en la segunda semana en esta etapa que teníamos que subía y terminamos abajo también va a haber diferencias seguro 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 va a haber diferencias o se va a intentar por cierto ¿recordáis cuando he dicho oportunidad para los sprinters? llevamos tiempo sin decirlo bueno pues aquí viene la última prácticamente antes de llegar a París oportunidad que van a tener los sprinters 185 kilómetros en una jornada que en su parte central también va a tener su dureza con sus cotas con sus puertos donde puede alguien de los sprinters flaquear donde alguien puede poner dura la carrera y hacérselo pasar mal a otro a los otros sprinters vamos a ver esa pelea también de equipos y de bloques pero 185 kilómetros en una jornada que va a ser ya digo una de las últimas oportunidades si no la última antes de llegar a París 19ª etapa 173 kilómetros en este caso jornada rompe piernas jornada con tan solo un puerto de cuarta categoría y otro de tercera esos son los puertos puntuables pero ya digo jornadas sin apenas descanso para mí sí que hoy es un día más de fuga creo que es una jornada una etapa dura para los sprinters que no la van a pasar pero creo que es una jornada en la que los hombres de la general no se van a meter así que sí que es el último día que creo que la fuga además puede intentarlo porque ya digo creo que va a ser el último día para ellos habrá mucha gente interesada en meterse y mucha gente interesada en estar ahí y última etapa competitiva de este Tour de Francia 133 kilómetros camino de Le Macherstrain en una jornada de las que yo os he dicho me gusta corta 133 kilómetros y con mucho desnivel balón de Alsacia nada más empezar 11 kilómetros al 5,3% se corona en el kilómetro 23 así que nada más empezar descenso tramo Comanche tramo sin puertos duros de hecho hay dos de segunda y uno de tercera tramo ese central de la etapa que me gusta me gusta me gusta mucho tramo que ya digo sin puertos duros sin teóricamente una parte que digamos bueno pues de ascenso largo pero donde se puede hacer mucho daño terreno Comanche como digo en el kilómetro 79 se corona el único puerto tercera categoría del día larguísimo descenso camino del Petit Ballon 9,3 kilómetros al 8,1% y sin descanso esa ascensión antes de llegar a la Macherstrain 7 kilómetros al 8,3% y lo que también me gusta de esta parte es que luego tendremos unos 7,8 kilómetros de terreno favorable llano bueno de terreno camino para hacer camino para si se hacen diferencias establecerlas para que haya esa persecución que tanto nos gusta a veces y que también le da el ciclismo bueno pues que si tiene que Mayota Amarillo por ejemplo tiene que perseguir en solitario frente al que ataque bueno pues pues va a estar ahí y ya última etapa vigésimo primera jornada 114 kilómetros camino de París camino de los campos elíseos donde se darán ocho vueltas esta sí va a ser jornada para los sprinters la más clara que tienen en todo el tour esta es la etapa más clara que tienen en todo el tour los sprinters es que no hay otra etapa tan clara como esta para los sprinters no es el tour de Francia y no hay una etapa en la que digamos al 100% que va a llegar un sprint así que que nos vemos que nos vemos que va a pasar pues no tengo ni idea pero que va a haber un espectáculo brutal que os dije que le tenía que dar mi nota a este tour de Francia mi nota es un ocho no me acuerdo que dije en la presentación pero viéndolo ahora es un ocho creo que es una carrera que nos puede dejar muchas cosas que nos va a dejar muchas cosas que analizar que contar que traer que va a haber mucho terreno para pelearse ya desde el inicio en País Vasco que creo que el tour de Francia ha arriesgado con un recorrido que sobre todo en la primera semana no es estilo tour el tour suele ser un poquito más calmado quizás va a haber etapas más llanas que los sprints no estarán más contentos pero que nos vamos a pasar muy bien eso espero y al final esto siempre lo hacen los corredores le doy un ocho no le doy más porque el resto lo hacen los corredores no os perdáis el análisis de los favoritos si no está subido todavía si lo estáis viendo antes del miércoles esperar un poquito y si lo estáis viendo después del miércoles buscar que por ahí está el análisis de los favoritos que nos vemos que viene el tour que viene la mejor carrera del mundo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!